Buenas, señor presidente, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Voy lectura a la resolución final de la 37ª Conferencia de Aucoco, Sevilla, España, 3, 4, 5 de febrero de 2012. En presencia del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz y numerosas personalidades de Europa, de África, de América Latina y de los Estados Unidos, el nuevo gobierno saharaui se ha abierto la 37ª Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui. 500 participantes de 21 países han tomado parte en los trabajos de la conferencia. En la inauguración, el presidente Mohamed Abdelaziz ha retirado la determinación del pueblo saharaui tras el 13º Congreso del Frente Polisario de llevar a cabo una lucha decidida para el cumplimiento de los derechos inalienables del pueblo saharaui del pueblo saharaui a la autodeterminación. Ha dado la bienvenida a las señales positivas registradas en Europa y en los Estados Unidos para volver a situar el conflicto del Sahara Occidental en el marco del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. La Ococo ha reafirmado la voluntad inquebrantable del pueblo saharaui de llevar a cabo el proceso de autodeterminación para la independencia del Sahara Occidental. Muchos de los mensajes realizados por eminentes personalidades de la política, del mundo asociativo, sindical y cultural han demostrado el amplio compromiso hacia el pueblo saharaui y su lucha. Durante los dos días de trabajo, los participantes de la 37ª Ococo han invertido en cinco talleres para promover y desarrollar las tareas de solidaridad internacional con el pueblo saharaui. Estos talleres son los siguientes. 1. Política, comunicación y ciudades hermanadas. 2. Territorios ocupados, derechos humanos, recursos naturales y juristas. 3. Cooperación, salud, ayuda alimentaria, acción humanitaria. 4. Solidaridad y movimientos sociales, mujer, juventud, deporte y sindicatos. 5. Cultura, educación, formación y patrimonio. 5. En esa resolución final se adjuntan los informes de los talleres que especifican las valoraciones y acciones a desarrollar para fortalecer la capacidad del movimiento de solidaridad y coordinación, tanto a nivel nacional e internacional. 5. Los participantes han reconocido la contribución particularmente importante de Argelia, país de acogida de los refugiados saharaui, para apoyar sus reivindicaciones legítimas. 6. Algunos puntos prioritarios han surgido de los informes de los grupos de trabajo, incluyendo las acciones políticas a tomar hacia Naciones Unidas, Unión Europea, ambas íntimamente unidas. 7. Establecer nuevas alianzas dentro del movimiento de solidaridad para una movilización intercontinental, tanto en África, Unión Africana y América Latina. 8. La necesidad de reajustar la comunicación política, tanto en el seno de la Ococo como en la cara a cara de los interlocutores de las instituciones y los medios de comunicación. 9. El Taller de Derechos Humanos ha acogido el testimonio de los defensores saharaui de derechos humanos procedentes de los territorios ocupados. 10. Se ha adoptado un plan de acción para el año 2012 que previo la ampliación de la campaña para la liberación de todos los presos políticos saharaui y la campaña para la protección y preservación de los recursos naturales del Sahara Occidental. 11. Una acción dirigida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos de la Unión Africana y el Consejo de Europa. 11. El aumento del número de misiones civiles de observadores y el invio de juristas a los territorios ocupados del Sahara Occidental. 11. Sin olvidar, por supuesto, el muro de la vergüenza. 12. El taller de cooperación se ha centrado sobre todo en las áreas de cooperación, transporte, agua y ayuda alimentaria. 13. Se ha adoptado un plan estratégico para el futuro mediante la identificación de las necesidades prioritarias. 14. El taller de solidaridad se ha centrado sobre todo en la necesidad de involucrar a los movimientos sociales y las campañas de movilización por el respeto de los derechos humanos, los derechos sociales y culturales del pueblo saharaui. 15. Las contribuciones de las mujeres en la lucha de resistencia del pueblo saharaui son ejemplares. Aquellas de los jóvenes necesitan ser revisadas para que puedan asumir plenamente sus aspiraciones y convertirse en actores centrales en la lucha. 15. En cuanto a los sindicatos, ha reafirmado su compromiso en la defensa de los derechos sociales de los saharaui. 15. Este año ha habido un quinto taller centrado en particular modo en la promoción de la cultura saharaui, la defensa y protección del patrimonio, y ha considerado la cultura como un incentivo en la lucha del pueblo saharaui. 16. El taller se ha preocupado también de la educación y la formación en los campamentos de refugiados. 16. La conferencia encarga a la Task Force de la UCOCO asegurar el seguimiento de las recomendaciones hechas y establecer la agenda de los principales eventos de solidaridad. 16. La conferencia ha expresado su solidaridad, su cariño y su afecto a los tres cooperantes secuestrados en los campamentos el 23 de octubre de 2011 y han expresado su cariño y su afecto a sus familias. 17. Los participantes a la 37ª conferencia dirigen su más caloroso agradecimiento a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y de Andalucía, 17. Así como a todos los voluntarios que han demostrado una gran profesionalidad y han permitido la celebración de nuestro trabajo en las mejores condiciones. Nuestro próximo encuentro será el latrejísimo Octava Aucoco que se llevará a cabo en Roma en 2013. Seguía 5 de febrero de 2012. Muchas gracias.